Esto era lo que he visto. Ese tío. Nos ha aturdido a todos. Si macho, nos ha hecho la trama. Bueno, vamos a empezar. Mi vida no está para muchos tejemanejes. Campea, friki. Si ves que tienes poca vida, campea. Si, ya voy a campear. Se tardan 10 años en hacer el ataque cargado esto. Ahí, ahí. Me ha tenido ahí. Perfecto. Ya me ha llevado algo. Si, lo que he cogido yo. A su perra. Oh, ya ves tú, macho. Mira el chat. Mira el chat y mira las veces que sale Zorker. Como para que salgo yo. Y las veces que sale Tiri. También, ¿no? Si os habéis llevado más o menos lo mismo. Menos yo. Madre mía, puta. Ese me cargo la torreta, pero me está haciendo la trama ya para empezar. Joder. Cuidado, la torreta es que es dura. Antes me ha liquidado a mí bastante vida. No tengo pociones tampoco para usar. Eh, eh, este lobo quiere pegar los mordijos a todos. Ya está. Me ha cargado la puta torreta. Ya está. Me ha cargado la puta torreta. Oh, sí. Una poción de vida. Yo quiero dos. Me la ha cogido yo, jodete. Bueno, pero he cogido la... He cogido una... un poco más de vida. Ah, pues me he cansado de la pistolita, que es una mierda. Eh, hay más vida. Mía, mía, mía. Ah, me estoy rascando las narices. No puedo atacar. Oh, ostias. ¿Qué es esto? Ah, hay dos torretas. Madre mía, nene. Me ha dejado fresco. Eso nos deja fresco para los dedos. ¿Y las torretas? Esto no ha salido ya antes, los tronquetes. Las torretas les está ahí. Sí, me han cubriendo con el escuñón. Así me ha dado la bala. ¿Me han matado? ¿Será, cacho? Pues nada, eh. Revivo. Que le foña. ¡Dios! Ay, me han redentizado además. Eh, mierda, macho. Eh, revive a todos. No, no revives a todos, porque estas tú ahora mismo han muerto nada más. Ah, ¿tú estás revivido? Yo sí he revivido con dos puntos que le den por el culo. No cuesta mucho. Revives entero. Mola. Reviviré a todos nada más. Da igual. Reviviré yo. La próxima vez, si ves que a alguien le quedan... Eh, ahí, mira. ¡Dios! ¡Forte, fuerte! Había un corazón por ahí. Ya lo he cogido. Vamos, hay que acampear a la torreta. Ah, pero hay que moverse para los lados, tío. Eh, ahí ven más vida que el cabrón. Si lo macho es que me ha quitado una burrada, el cabrón. Ah, que hay un huevo de vida. Voy a acampear un poco, porque creo que de otra me mata. Ah, sí, es verdad. No está en un buen sitio, pero bueno. Quiero coger el corazón. Oye, atrás tuyo. Ahora. ¿Qué? Me la he cogido yo sin querer. Ah, da igual. No pasa, tengo una poción. Yo sigo viendo corazones, eh. Ah, ya tengo pociones. Y pollas. Pero esto es un tesoro. Eh, cuidado. Hay un monstruo. ¿Qué? Eso ya lo tengo. Una de tres. Me la cogí yo. Joderos. ¡Hijo de puta! Joderos. Vamos para abajo que me curan algo de vida. De eso no tengo que usar la poción todavía. ¿Cuánto llevas de pasta, por cierto? Pues no me he fijado, chaval. Pero seguramente bastante. ¡Nivel seis casi! Es verdad, estoy a nivel cinco y sesenta por ciento, setenta por ciento del cinco. No, yo a nivel cinco por ciento. Joderos. Un piscajo de nivel seis. ¿Cuánta pasta tienes ya? Tendremos que cambiar la equipación dentro de poco, porque ahora mismo tenemos una puta mierda de equipación. Ya, nos empiezan. En cuanto nos hagan una oleada de algo, nos matan. ¿Cuánta pasta llevas? Es que no lo puedo... Me cu... Vale, ya estoy unido. Puede que me haya caído, por algún modo. ¿Qué cis hay arriba? ¿Por dónde debemos ir? Va, eh... Sí, ya. He respawned... ¿Dónde coño estoy? Bien, perfecto. Fantástico. ¿Me ves por Pablo? Ya, 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 ya. Ya sé, ya sé. Tranquilo. ¿Por aquí? Sí, sí. ¿Cuánta energía tenéis? Yo, treinta y siete. No, veinticinco. Treinta. Madre mía. ¿Qué coño es esa mierda? Buah, buah, espérate que me... Me estoy... Lagueando un poco. Eh, podemos aturdir dos veces. Eso es bueno. Yo me he cargado de aturdimiento. Pero estos son unos cansinos, macho. Aturdir. Sobre todo las ratas estas gigantes, macho. Los más grandes. Eh, aturdir. Son unos cabrones. Está verde. Y aturdo al otro. Y aturdo. No le ha llegado a nadie, eh, porque están muy altos. Si nos bajásemos y tal... Eh, ahora, ahora sí. Que les pillo. Se ha aturdido dos o tres. Mira, si es que aturdidos les pega lo de pulpo. Aturdir. Eh, me ha tocado... No sé que me ha salido, pero algo al turbio. Una esfera, si guay. Mira, te lo has llevado. ¿Qué? Me han quitado dos puntos de una. Joder, macho. Eh, ¿qué? Que te ha metido una paliza. Espérate, si quieres o no te puedo revivir yo. Oh, Friki tiene más vida. Pues sí, porque me cuesta dieciséis de energía revivir ya. ¿Tú solo? ¿Revivirte dieciséis? No puede ser. Sí. Pues me cuesta dos, normalmente. Amiga, antes me costó cuatro. Espérate, espérate. Eh, es verdad. Es dos, cuatro, dieciséis, así. ¿Qué dices? Mira. Seguramente si muero yo también. Eh, Friki, tenemos... Bueno, tú tienes... Ah, espérate, no. ¿Puedo revivirte yo? No puedo revivir a nadie. Espérate. Te has perdido vida. Ya la has debido revivir. ¿Por qué he perdido vida ahora? Porque la habrás revivido. Sí. Vale, te doy la mitad de mi vida, algo así. Sí, es eso, nene. ¿La mitad? Algo así. Es porque tengo fuego. Fuego. ¿Qué piensas de esto de fuego? He cogido fuego. Fuego, yo creo que es el nivel, o la vida, o... No lo sé. Fuego. He cogido fuego... No lo sé. Me falta el cristal en esta pantalla. Cabrón. Espérate. He cogido un cristal minúsculo, macho. No sé si lo va a ver para nada, pero bueno. Joder. ¿Qué cabrón? Han regenerado las putas. Me tengo que esperar. Vamos, hay que ir aquí. Mierda. Cuidado, quitaros de las explosiones. Madre mía, como se me ha laggeado. Por el amor de Dios, antes no me pasaba esto. Hay una torreta. Corre antes de que se despierte y me pegue. Eh, las torretas... Creo que si no las tocamos, no nos pegan, ¿sabes? Yo creo que sí. Oh, me ha llevado algo. ¿Qué cabrón? ¿Se ha llevado algo? Eso no vale. ¿Qué hijo de puta? Me ha quitado un huevo. No se puede entrar por aquí. De hecho, aquí está la llave. Oh, vida. De hecho, le he quitado todo, ya. He venido aquí que hay zorros y llaves y cosas. Y objetos para... No para mí. Para Forza de Misandir. ¿Qué cabrón? Ah, ¿sí? ¿Me ha llevado algo? No me he enterado. Sí. Joder. ¿Se te ha llevado algo? ¡Dios! ¡Qué cabrón! Me han matado. Espérate, anda, que te puedo revivir. Uh, uh. Es que el zorro me ha dejado fresco. ¿Dónde estás? Pero a mí me cuesta 8 revivir. Espérate, espérate. O sea, a veces que has revivido algo así, cada vez cuesta más. Sí. Claro, a ti ya... Te revivo yo, te revivo yo. Deja un momento. Ya, ya te he revivido. Sí. Sí, es verdad. Me están dando como... ¿Qué me das? La mitad de la vida, ¿no? Algo así. Sí. Me ha quedado 4 de 8. Vamos, yo lidero la marcha. Otra cosa es que sepa dónde tengo que ir. Pero tengo una poción, así que no me importa demasiado. Yo tengo una poción de no... de estados alterados. De curar estados alterados. Creo que es por aquí, pero vamos. Si hayas aquí... Uhhh. Te llaman friki, a por ellos. Tigre. Mierda. No, pero mira. Corre, corre. Voy a tirarles esto. ¡Eh! Mira, ahí hay hielo. Hay dos puertas. Tengo que ir para el rolo también. Mira, este le ha aturdido. Yo he pasado a meter un cuerpo a cuerpo, que ahora mismo no tengo mucha vida. Dios. ¡Ah! Qué cabrón. Me está obligando. Vete a la mierda. Eh, aturdir. No les he aturdido a estos. Estos pasan de aturdirito. Eh, un objeto que es para... Para mí, joder. Qué cabrón. Este objeto que cojo yo es para Force. Ah. Ah. Uh, qué cristalaco. Pa' mí. Qué cabrón. No has decidido que aquí están hijos de puta. Pues coge aquí por la protección. Este pece más grande. Era igual de grande. Freaky, ven. Ven a donde estoy yo en el mapa. Ven a donde estoy yo en el mapa. Te voy a venir. Todo hecho. Eh, ahora tenemos que ir. Yo creo que es por aquí. Eh, la llave. La llave tiene que estar por este lado. Eh, no llevamos la llave. De hecho, ¿no llevamos ya una? Yo creo que tenemos que pasar por los pinchos o algo así. Pero espérate que nos podemos... Sí, por los pinchos. Que ahora le decís por los árboles, cabrón. Au. Son masocas. Pues sí, tienes razón. Si por los pinchos así. Si ves, cuando tienes razón, tienes razón, Freaky. ¿Qué coño? ¿Es una trampa? Una trampa. Eso, la puerta le he abierto justo a ti. A ti. Y me ha salido una puta. Sí, una trampa pa' mí también. Pues pa' vosotros. ¡Tasti, verás luz, cabrón! No, seguidores. Pero, Freaky, no tienes aquí, tío. ¿Es una estatuas? ¿Es una estatuas? ¿Qué piensas? Las estatuas no se están jodiendo bien, eh. Freaky, huye, anda. Bueno, tienes una poción ahí. No, ya. Ya, tengo una Pokeball. Espera, eso, una Pokeball. ¡Ah, coño! El puto fantasma ese de los WoWs. Que cabrón. Ha ocurrido el fantasma de mierda. Ah, y pensaba que era vida y era una piedra roja. Ah, voy a tener que usar la Pokeball, la Pokeball. Bueno, estoy más fresco. Vamos, vamos, cárgala. Eh, tío, que estoy yo solo, cabrones. Aquí arriba. Una traviesa. No estás tú solo, estoy contigo. ¡Dios, ya está! ¿Estás matado? Me ha hecho Freaky. Me ha salto encima. Ten cuidado. Si es que saltan. Vale, cuando hacen un ataque lila es cuando saltan. ¿Qué es lo que va a hacer ahora? Ah, sí, es verdad. Lo veo. Espérate, fuego restaurado. Te voy a curar Tini sin querer. O queriendo. No, me ha curado Tini, pero al rato. Sin querer. Yo he tomado poción. Es que es con el mismo botón de acción, el revivir a la gente. Sí, vale. Madre mía, hay una torreta por detrás y me está jodiendo también. Vale, esto se pasa así, vamos. Ya que estamos los matados, que subamos de nivel. Pues aquí me han quitado dos hostias porque no se podía subir bien. Esto. La llave la tengo. Y también sabes lo que tengo, uno de vida. Oh, sí, este ya. ¿A qué hay corazones? Bueno, los otros bichos muertos. Oh, una poción. La poción es para mí. No te jodas, Freaky. Que no nos estás ayudando. No sé qué coño estás haciendo por ahí arriba. Cogiendo la puta llave. Ah, espérate. No puedo salir. Es que no puedo salir directamente. Espérate, espérate, Freaky. Es muy feo esto. No, los pinchos estos es que no... O sea, se golpean de una forma. Y cuando está el segundo, no te da tiempo a salir de ese. Ah, bueno, da igual. Le cubro, le cubro. A ver, ¿dónde estás? Ah, estás en el otro lado. En los pinchos. Ah. Joder, menudo sitio, macho. ¿Le curo yo? Sí, le curo yo. Tengo un poco más de vida. Uh. Espérate, espérate. Es que, macho, es imposible. Mira. Ahora quedando. No, vente por el otro. Vente por el otro, Freaky. Por el otro lado. Por el otro lado es mejor. Por el otro lado hay... Sí, pero... Va en el lado contrario. Ya la cojo yo, no te... Me cago en su puta palabra. Ah, vale, va a ser. Vale. Tengo una poción, anda. Tengo una poción, sí. Entiendo. Por eso era imposible, claro. Me cago en la puta llave. Se queda ahí a trancar, puto, Freaky, lo que has liado. La diaba... Mira, cuando me dan un toque se queda ahí a tomar por culo. Anda, que... Yo la cojo, yo la cojo, yo la cojo. Me ha... Ah, dios. Y corazoncitas para mí. Lo estamos haciendo al revés. A mí no me deja cogerla, macho. O sea, que yo estoy pasando desde aquí. Venga ya. Me han matado, puto, Freaky, macho, liando la parda así. Que yo he pasado yo por aquí. Que es por donde hay que pasar. A la Freaky, me tienes que devolverla... Reviveme a la Freaky. No, que me revive al Freaky, que gasta dos corazones nada más. O bueno, tú y usas la Pokeball luego, sí. Como veas. Pero claro, con un punto de vida no hago nada. Ah, lo sé. Iba y coge la Pokeball y se muere, se da. Espérate, me ha llegado a revivir. Vamos a revivirnos todos. Ah, no, me ha llegado a revivir. Espérate, anda. Como coño consigo... Tini, corre, 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 que hace que hace aquí. Vale, menos mal. Ya sabes por aquí, es que si no hubiera sido al revés del mundo, Freaky... Claro, es que va a ir al revés, macho. Sí, totalmente. No creas que no. Oh, sí, oh, facilidades. Mira como me lo paso. Skill, 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 skill. Ah, sí, oh, vamos a ir a dos barros. Se da seguro que hay enemigos. A ver si es por aquí. Sí. Cuidado con el camper. Ahí ya no tienes piedra, Tini. Tocaré la campana. Si tienes... No, tienes una piedra de spawn. Tú todo de spawn, que cabrón. Cuidado. He dicho cuidado, pero vosotros... Ah, es ahí. Es que no gastes las campanas si no hay enemigos. Es que mola. Hay que disparar eso. Sí. No, hay que hacer esto, mira. No, hay que hacer esto. Hola, chato. Ya está, ya está hecho, ya está. No, tío, mola más así. Espérate. Tengo que abrir la Tini. Tini. Hay que ir abajo. Si es que no veo. No quiero pasar de aquí, por si luego no puedo volver. Hay que pasar otra vez de aquí. Ah, sí se puede. No, puedes haber subido por arriba, macho. Os habéis abierto yo la puerta, macho. Mira que la llave está abajo, ¿no? Con los zorros. Ah, malditos zorros. Que me han dejado el fresco, los putos. Zorro de las pelotas. Y ahora voy a campearles. Ahora. Esto es fuego. No, pues nada. A la porra. Ahora se ha muerto. Coño, se te ha soltado un huevo de cosas. Y todos para Tini. Espera. Espera, freaky, freaky. Yo, bro. Venga, pasa. Está bien. Sí, como si te ha caído. usstВО. A LA paloma delay. Siempre. La paloma de la paloma. Ahora, abajo. Pues para la paloma de la paloma. Para la paloma de la paloma. Espera así, aportencia.